Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo video de esta serie de videos que formulamos diariamente para entregarles todos los signos del Zodíaco. Si prestan atención en la parte inferior de este video, y como siempre van a encontrar uno y cada uno de estos signos y lo que les depara en el día de hoy según los astros. Pero en este video en particular vamos a hablar de la semana de uno de estos signos, vamos a hablar de la semana de Tauro. La gente de Tauro estará durante esta semana muy propicia a las actividades humanitarias y a la interacción social. Durante las últimas semanas habías estado bastante aislado y triste, pero a partir de esta semana tu humor mejorará enormemente. Permítete disfrutar de los buenos momentos y hacer nuevas relaciones en el ámbito laboral. En el ámbito laboral las personas de Tauro deberán ser persistentes si desean alcanzar sus objetivos. Es fundamental que no te dejes abatir por las pequeñas trabas o problemas que puedan surgir en tu lugar de trabajo. Tienes ideas muy ingeniosas que tarde o temprano te llevarán al éxito, no importa lo que tus colegas opinen. Confía en tus proyectos y sé paciente. En el ámbito económico las personas de este signo deberán afrontar esta semana gastos imprevistos relacionados con vacaciones o viajes. En el terreno sentimental esta semana la mujer de Tauro estará muy entusiasmada con su relación. Estás muy enamorada, pero los astros te aconsejan que vayas un poco más despacio. La relación recién inicia y al principio todo va bien. No obstante podrás conocer un poco más a tu pareja antes de hacer planes con ella. Por su parte el hombre de Tauro vivirá grandes desilusiones en el ámbito sentimental esta semana. Depositaste en tu pareja todas tus ilusiones y tus sueños. Confiaste en ella y creíste que ella te amaba con la misma intensidad que lo que haces tú. Sin embargo, esta semana descubrirás que las cosas no son como tú lo habías creído. Bueno, espero que les vaya sirviendo como guía a la predicción de los astros de esta semana. Que se puedan ir utilizando cada uno de estos consejos para poder tener una mejor semana. Nos vemos en el próximo video. Pónganle me gusta, suscríbanse al canal. Adiós. Adiós.